No siempre vamos a encontrar lo que buscamos a la primera, sobre todo en lo que a hoteles se refiere. Así que os ofrezco una amplia variedad de destinos para que tengáis donde elegir. Esto es Hoteles con Encanto. Hoy vamos a comenzar el programa con el buen desayuno del Palagüez de la Muralla. Pero daos prisa que nos quitan el sitio. Es un desayuno distinto porque la gente le compartía la misma mesa. Nos vamos ahora hasta el Hotel Les Rotes de Denia, una ciudad donde el buen tiempo está garantizado. Y no es porque lo diga yo, ¿eh? Este es nuestro hombre del tiempo, este señor mayor, que no falla nunca y no nos hace falta tampoco mirar en internet ninguna página del tiempo porque no falla. Y ahora os vamos a llevar a la Hacienda Posada de Ballina de Córdoba, donde conservan un montón de piezas históricas, algunas de ellas muy curiosas. Uno de los elementos que hay en esta biblioteca con muchísima historia es nuestro gramófono, porque perteneció a Alfonso XIII. Estamos en el Hotel Palacio de Úbeda de Jaén y no sabría deciros si incluso puede ser el monumento más importante de la propia ciudad. La torre es un referente dentro del Renacimiento Español, Andaluz. Es una ciudad mágica y dentro de la magia yo creo que el palacio es una de las joyas que tiene. ¡Bienvenidos a Hoteles con Encanto! A mi espalda, en las escaleras, tenemos un pasadizo que lleva a la Iglesia del Miracle. De aquí al lado. Lo mandaron construir las monjas y de esta manera podían acceder a la Iglesia en cualquier momento del día. Quizá no haya un edificio con más historia, curiosidades y libros que este Hotel de Lleida. Sus paredes, murallas y mobiliario no son simplemente de otras épocas, son obras de arte. Vamos a ver qué nos cuentan. Hola, bienvenidos al Palauet de la Muralla. Está ubicado en el antiguo casco judío de Balaguer, ubicado en la Nuguera, muy cerca del Congos de Montrevei, donde podéis hacer distintas actividades. La propiedad del Palauet de la Muralla, en sus orígenes, estaba formada por tres casas judías. Fueron construidas en 1333. En 1700, llegará la familia noble, terrateniente, que le dará el aspecto actual. En 1930, quedarán arruinados. Es entonces cuando se instalarán aquí las monjas de la localidad de Balaguer y establecen aquí el convento y la escuela para niñas. En 1965, el palacete pasará a manos privadas y se restaurarán suelos, techos y se amueblará toda la casa con muebles antiguos y con obras de arte. El hotel consta de seis habitaciones, entre las cuales tenemos habitaciones dobles, habitaciones de matrimonio y dos de ellas son cuádruples, ideales para viajes familiares. En total, el hotel tiene una capacidad para 16 huéspedes. Esta es la suite del Miracle, que hemos llamado así básicamente porque se encuentra en la calle del Miracle, donde destacan estas pinturas murales del techo, que son pinturas murales de 1850. Cabe destacar el cabezal de la cama, que es la parte superior del retablo de una de las iglesias de la población de aquí de Balaguer, que fue destruida durante la guerra civil y que por la buena voluntad de algunos de los vecinos, pues se salvó la pieza y fue restaurada y actualmente es el cabezal de una de las suites del Palaguer. Para el desayuno tenemos el embutido de aquí de la zona de Cataluña, tenemos el queso, mermelada, mantequilla, de aquí de todo y el zumo de naranja natural. Es un desayuno distinto porque la gente compartía la misma mesa. Es un bonito momento porque así la gente se conoce desde la casa. El palacete está decorado con muebles y diversas obras de arte, como puedan ser estos arcones, típicos de los siglos XVI, XVII, XVIII. También tenemos distintas obras pictóricas, como las que tenemos en la escalera, que son de un artista italiano llamado Luigi Morgari, que trabajó en la segunda mitad del siglo XIX. La colección de libros que tenemos en la biblioteca está formada por más de mil volúmenes. Tenemos desde el siglo XVI hasta la primera mitad del siglo XIX, con títulos tan peculiares como este que tenemos aquí, que se titula El liberalismo es pecado. Me voy a destacar una serie que proviene del monasterio de Les Avellanes. Se trata de un conjunto de libros de temática religiosa, filosófica, vidas de santos, sermones, todos ellos escritos en latín y encuadernados en pergamino. A mi espalda, en las escaleras, tenemos un pasadizo que lleva a la Iglesia del Miracle de aquí al lado. Este pasillo lo mandaron construir las monjas viviendo en este inmueble y de esta manera podían acceder a la iglesia en cualquier momento del día. Nos hallamos en el patio interior del Palauet, con el elemento principal que es la muralla gótica de finales del siglo XIV. Este espacio que tenemos aquí era una calle medieval y debemos imaginar que continuaba hacia ambas direcciones. Actualmente vemos que hay oberturas, pero estas son del siglo XX. Nos permiten ver la robustez de esta muralla y que la anterior, la de época islámica, era bastante más endeble. Esta es la sala Dolsa de Foix, donde realizamos eventos de distinta índole, como puedan ser cumpleaños, cenas, conciertos, conferencias e incluso hemos tenido la celebración de algún bautizo y una boda. Esta es la habitación Inés de Roca Espana y en ella cabe destacar dos elementos principales. El primero de ellos es este cabezal, un cabezal realizado a partir de piezas de nácar incrustadas y el otro elemento es el artesonado que encontramos en el techo de madera, original de la reconstrucción de la casa de 1850. Los nombres de las habitaciones los hemos querido asociar tanto a lugares de aquí de la zona como a personajes destacados en cuanto a la historia de la casa. Esta habitación, por ejemplo, Inés de Roca Espana, le hemos atribuido este nombre porque Inés fue la primera mujer propietaria de este palacete. Nos encontramos en el tramo de muralla gótica construido a finales del siglo XIV y aquí era donde se establecía el paso de guardia de los soldados. Tenemos vista hasta el río Segre y al Prepirineo. Muchos de nuestros huéspedes vienen aquí a realizar actividades que van desde el senderismo hasta la escalada e incluso el parapente. Me gustaría que echarais un vistazo ahora a esta terracita privada que nos espera. Ahora vamos a ver una de nuestras Junior Suites. Esta está en el jardín, tiene una gran terraza, tiene una zona aquí de relax con dos tumbonas para poder tomar el sol tranquilamente. Y la estrella de esta habitación, que es el jacuzzi que tenemos privado, que con los jets y por la noche está genial. Situado con maravillosas vistas y junto al paseo, este hotel de Edenia es un gusto para los sentidos. Desde la piscina podremos oler el Mediterráneo y algo más. ¿El qué? ¡Una deliciosa fideuá! Hola, bienvenidos al Hotel Les Rotes. Somos un hotel de cuatro estrellas situado en Edenia, enfrente de la Reserva Natural del Cabo de San Antonio y dentro del Parque Natural del Mongó. El hotel está restaurado desde hace pocos años, intentando representar la tradición y la arquitectura de la zona con materiales como el barro, la madera y contornos cálidos. El hotel se construyó en 1951 por parte de una familia de comerciantes de Edenia que la construyeron como lugar de paso y para largas estancias en verano. Y en 2005 fue adquirido por el grupo MMR y lo remodelaron y lo subieron de categoría a cuatro estrellas. El hotel dispone de 33 habitaciones de diferentes categorías, desde la doble hasta la junior suite, y esta es una de nuestras favoritas. Esta es una de las habitaciones que más piden nuestros clientes. Es una superior con vistas al mar, se puede ver desde la terraza unas vistas increíbles del mar y todo muy verde, porque estamos en una zona muy tranquila. Como podéis ver, la decoración está en blanco, que da mucha luz. Ponemos de una gran carta de almohadas y una gran bañera, que es un gusto poder bañarse en Edenia. En el hotel tenemos esta magnífica zona, que es la piscina. Además, hemos querido representar la arquitectura típica de la zona con estas arcadas que se llaman río Raus, que se pueden ver aquí en la fachada del hotel. Hemos tenido en este hotel gente muy famosa, del mundo del espectáculo, de la política, y se sienten tan relajados, están tan a gusto, que van sin maquillar, muy tranquilos, y la gente ni lo reconoce. Uno de los lugares favoritos de nuestro hotel es esta zona wellness. La sala dispone de jacuzzi, de sauna finlandesa, una ducha de hidromasaje, y tiene también cromoterapia, que es muy relajante, y puedes elegir los distintos colores. Además, disponemos de una zona de masajes donde nuestros clientes pueden elegir entre los distintos tratamientos que tenemos en nuestra carta. En el hotel hacemos todo tipo de tratamientos, faciales, corporales, masajes, todo tipo de masajes también. Y nada, yo ahora le estoy haciendo un cráneo facial, cogiéndole la parte del escote, cuello, rostro, y vuelo cabelludo. Vamos a ver una de las habitaciones superiores, que quizás es una de las favoritas de las parejas que vienen al hotel. Esta habitación tiene vistas al mar. Además, es perfecto para los clientes, porque tiene una gran bañera de hidromasaje. Está preparada para una pareja que va a venir, nos ha pedido un pack romántico que les ofrecemos con la cama con pétalos de rosa y champán. Esta es nuestra recepción, y aquí podremos encontrar varios detalles interesantes que me gustaría comentaros. Esta lámpara fue traída por los dueños de Italia, es una lámpara de Murano. Además, tenemos este mural, que representa a Medusa, de la mitología griega. Está hecha en piedra tosca, que es una piedra muy típica de la zona. Esta es nuestra zona lobby bar, donde nuestros clientes pueden tomar un café o una bebida y relajarse cuando quieran. Este es nuestro hombre del tiempo, este señor mayor, que no falla nunca y no nos hace falta tampoco mirar en Internet ninguna página del tiempo, porque no falla. El techo está hecho de la manera tradicional, son todo láminas de barro con el refuzo de madera y si os acercáis aquí, podéis ver que hubo un gato que se paseó por las lamas cuando las están haciendo y nos ha dejado su huella. Este es un acogedor salón que tenemos para nuestros clientes, para que puedan disfrutar de la lectura, de estar junto al fuego. Podemos ver la decoración, que mezcla un poco toques modernos con una decoración más clásica. Y además, tenemos esta pequeña mesa que a mucha gente le llama la atención e incluso más de un cliente ha intentado comprarlo. Aquí es el espacio del restaurante central, después de los eventos, con los clientes tienen buena vista en los jardines. Pasamos al salón, que es más para mesas más íntimas de dos personas, por mediodía y noche, y después también por las mañanas aquí se disfruta el desayuno. Hacemos bastantes eventos aquí en el hotel, eventos sociales y eventos de empresas, que podrían ser bautizos, bodas, comuniones y también reuniones de empresas y presentación de productos. La capacidad es más de 150 personas, puede ampliar a 180 utilizando más salones aquí. Nosotros somos expertos de fideuás, arroces tradicionales y enfocamos toda nuestra cocina en la tradición de denia. Hemos ganado algunos premios del concurso internacional de fideuá de Gandía. Esto es una fideuá tradicional de marisco de Gandía. Cuando queda recto un contraste de temperatura de que la fideuá ha quedado absorbido, el fideuá ha absorbido totalmente todo el caldo que necesita y al perder la temperatura se curva y se planta, ¿no? Dicen que es porque está bien hecha. Hacemos chuletón, un chuletón a la piedra, es una chuleta hipuzcoana con más de un mes de maduración. También hemos querido apoyar a artistas locales y de nuestra zona. El hotel tiene diferentes esculturas de gente conocida de aquí, como esta escultura que es del artista Tony Marí, de Xavia. Y en nuestro jardín hacemos eventos como bodas o cenas de empresa y es una zona muy querida y muy solicitada por muchos clientes. Ahora vamos a ver una de nuestras Junior Suites. Esta está en el jardín, tiene una gran terraza, tiene una zona aquí de relax para tomar el desayuno, unas dos tumbonas para poder tomar el sol tranquilamente y la estrella de esta habitación que es el jacuzzi que tenemos privado que con los Jets y por la noche está genial. Y ahora vamos a entrar a la habitación. Como veis, la entrada es una gran puerta aquí instalada que da mucha luz a la habitación. Cada una de las Junior Suites tiene una decoración totalmente diferente. Esta está ahora mismo preparada para una mascota. Tenemos clientes tanto nacionales como internacionales y la mayoría suele venir en pareja. Además, esta habitación cuenta con una bañera de hidromasaje y a muchos de nuestros clientes nos cuentan que cuando se pone el albornoz están tan a gusto, les gusta tanto que nos piden comprarla y muchos de ellos finalmente lo compran. Bueno, espero que os haya gustado y os esperamos pronto aquí en Les Rotes. ¡Hasta luego! Y si algún peregrino del Camino de Santiago estuvo en este hotel, ¡que pase a recoger lo que se olvidó! ¡Venga! Posiblemente una de los peregrinos perdiese la concha en nuestro hotel y de Tentofel la tenemos aquí. ¿Queréis trasladaros a otra época? Estamos en un hotel que gracias a su situación junto a la mezquita de Córdoba y a sus vivencias nos traslada a la época de colonizadores y mercaderes. ¡Vamos a descubrir qué más se esconde! Estamos en la ciudad de Córdoba, justo en el centro del barrio de la Judería donde se encuentra nuestro hotel Posada de Ballina. Estamos ahora mismo en el Puente Romano de Córdoba. Posada de Ballina se encuentra justo entre el Puente Romano de Córdoba y la Mezquita de Córdoba. Venid conmigo que os voy a enseñar mi hotel donde estuvo alojado Cristóbal Colón. Nos encontramos en el lugar más visitado del hotel. en el patio cordobés. Posada de Ballina dejó de ser una posada para convertirse en una casa de vecinos. Actualmente es un hotel boutique de 24 habitaciones por lo que tenemos una oferta que abarca tanto de familias que desean disfrutar un fin de semana de los encantos de Córdoba como de parejas que vienen a desconectar. de la Mezquita de Córdoba. de los Reyes Cristianos nos encontramos en el buffet del hotel de la Hacienda Posada de Ballina y aquí servimos nuestros desayunos. tenemos un desayuno de pan con tomate aceite mantequilla sobrasada tenemos el pastel cordobés típico de Córdoba está compuesto de un hojaldre con cabello de ángel con una pastelería artesanal completamente que hoy en día se valora mucho aunque hay pocos sitios que la siguen haciendo. En la biblioteca los clientes pueden relajarse después de un día intenso visitando nuestra ciudad de Córdoba Posada de Ballina trabaja en un proyecto con la red de juderías de España consiste en el proyecto RACO es tener un poquito de la cultura judía dentro de nuestro establecimiento Uno de los elementos que hay en esta biblioteca con muchísimas historias es nuestro gramófono porque perteneció a Alfonso XIII Todos los caminos de Santiago del sur de Andalucía confluyen en Córdoba Posiblemente una de los peregrinos perdiese la concha en nuestro hotel y desde entonces la tenemos aquí Yo creo que este será uno de los puntos más fotografiados del hotel El patio se ha utilizado para dar conciertos para exposiciones de fotografía El patio dispone de muchos elementos decorativos la mayoría de las casas disponen de un pozo El elemento decorativo más fotografiado en el hotel son nuestras sillas gigantes de madera de olivo En este hall destacan nuestras lámparas de hierro forjado realizadas por un artesano cordobés que dan mucha luz e iluminan nuestro artesanado de madera Dentro de la recepción me gustaría destacaros este cuadro Es una antigua puerta del hotel que ha sido rehabilitada y ha sido transformada en un cuadro Estamos en la habitación 211 Esta es una habitación comunicada con otra que tenemos aquí al lado que siempre la tenemos reservada para cuando vienen clientes con familia El otro día estuvo aquí Amenábar Eva H y diseñadores como Vittorio Luzquina Tenemos muchas bodas tenemos muchas bodas en una habitación sale el novio de una habitación sale la novia y nunca pueden coincidir en recesión así que tenemos que controlar el tiempo cosas muy curiosas El precio medio en temporada baja oscila desde unos 80 euros y en temporada alta de unos 100-110 euros lo que es siempre la habitación doble Estamos en la habitación 108 podemos destacar que está hecha en la antigua bodega de la posada Esta la tenemos reservada casi siempre para nuestra oferta romántica Por 60 euros en temporada baja el cliente puede alojarse en una habitación con cama de matrimonio copa de bienvenida con delicias de chocolate y una salida tardía Podemos destacar la decoración del cuadro de las calaveras de Cristóbal Colón en uno de sus viajes y al fondo del pasillo vemos al propio Cristóbal Colón Luego también el cuarto de baño que ha respetado la piedra y el ladrillo que es muy peculiar En cuanto veáis este maravilloso patio andaluz vais a comprender que estamos ante una auténtica obra de arte Lo que hemos podido conservar han sido las columnas no se pudo recuperar el artesonado y la propiedad actual lo que hizo fue comprar madera del siglo XVI para que no desentonara con el resto de la decoración Nos encontramos en el centro de Úbeda y para conocer este casco antiguo lleno de historia os hemos traído a un hotel de lujo con unas habitaciones dignas del mismísimo renacimiento y no dejéis de visitar y no dejéis de visitar las termas porque ahí sí que vais a sumergiros en pleno siglo XVI Bienvenidos al Palacio de Úbeda un hotel muy especial situado en el centro de Úbeda en la provincia de Jaén y muy cerca del casco antiguo os invito a ver unas termas renacentistas que son una verdadera delicia El palacio se construye al final del siglo XVI ahora mismo la torre es un referente dentro del renacimiento español andaluz es una ciudad mágica y dentro de la magia yo creo que el palacio es una de las joyas que tiene El hotel consta de 37 habitaciones ahora mismo nos encontramos la suiz condesa Esta habitación está provista de cama kingside sábanas de algodón egipcio bañera ducha nuestros amenities son elaborados exclusivos El precio medio ronda entre los 160 hasta los 250 dependiendo de la temporada normalmente esta habitación la damos siempre a clientes clientes asiduos o clientes que vayan a tener una celebración un aniversario Ahora nos encontramos en las termas renacentistas dentro del palacio hay una parte que es de bóveda del siglo XVI original donde se pueden encontrar diferentes piscinas con distintas temperaturas una piscina dinámica donde se pueden encontrar diferentes tipos de chorros ahí yo destacaría sobre todo las columnas son de mármol macizo no sería tampoco lo mismo todo hay que decirlo si no se termina el circuito termal con un buen masaje están elaborados con la base el aceite nuestro aceite de oliva como estamos en un sitio que somos el principal productor de aceite de oliva nuestros desayunos no pueden ser menos trabajamos de forma artesanal todo lo que se presenta lo hacemos en la cocina nuestra al ser un 5 estrellas de gran lujo es una de las cosas que también nos distingue intentamos que sean productos de la zona son productos ecológicos también hace que el desayuno sea bueno para no perdonarlo ¿sabes? estamos en el salón de espejos lo utilizamos principalmente para organizar cualquier tipo de evento realmente cualquier evento que se haga luce muchísimo va todo cuidado con el mismo mimo que si se comiera en el restaurante cosa que tampoco es muy frecuente sobre todo cuando es para un número de determinada persona alto tenemos por ejemplo el restaurante a la carta Alicum donde ofrecemos una carta extensa con producto de caza temporada luego tenemos también el restaurante ábside que es un restaurante gastronómico donde ofrecemos dos menús degustación en el gastrobao ofrecemos una carta más informal donde también predomina el producto de nuestra tierra desde las tapas más tradicionales a unas tapas muchísimo más elaboradas La iglesia pertenece al complejo la segunda iglesia más antigua de Jaén parece ser que está construida sobre una mezquita y pertenece el ábside lo que es a la segunda mitad del siglo XIII Ahora mismo está en restauración aquí se van a celebrar lo que son las bodas las primeras comuniones y luego también tendremos actividades culturales Ahora mismo estamos en el patio central del palacio que es el eje también central de todo el complejo Bueno, lo que hemos podido conservar han sido las columnas los muros de piedra que sí son originales no se pudo recuperar el artesonado y la propiedad actual lo que hizo fue comprar madera del siglo XVI para que no desentonara con el resto de la decoración Ahora mismo nos encontramos en la torre esta es nuestra mejor habitación la majestuosa suite del conde Nuestros clientes cuando se alojan aquí se quedan maravillados y ahora veremos arriba el mirador del conde donde podemos disfrutar de las mejores vistas de la ciudad Desde el baño puedes disfrutar de tomarse un baño disfrutando de mirar las estrellas El cliente que solemos tener es un cliente nacional aunque también tenemos muchos franceses ingleses alemanes noruegos Ahora mismo nos encontramos en la piscina En verano tenemos la opción de ofrecer a nuestros huéspedes la posibilidad de dar un baño con vista a toda la ciudad de Úbeda y de la sierra y luego por la noche tomar una copa de forma tranquilita ambientada Intentamos ofrecer a nuestros huéspedes todas las posibilidades para pasarlo bien y para relajarse y estar en un entorno único Bueno, ya hemos visto el Hotel Palacio de Úbeda un sitio encantador un hotel fantástico en esta torre del Renacimiento Andaluz en esta ciudad tan bonita Espero que volváis pronto por aquí ¡Suscríbete al canal!